Buenas, pues hoy nos encontramos aquí en la umbría de los paules, pero ya estamos subidos a la faja. La faja se compone de unas 10 olivas de ancho por 40 de largo. Todo llega hasta el lomillo ese y luego vuelca para allá, que es un hilo de 40 olivas. Aquí el tipo de poda que llevamos, pues una poda bien complicada, que escasas veces vais a ver. Entonces, es un vídeo interesante, ya estáis viendo el olivo, me he buscado un punto de referencia, ahí dejo los guantes y así ya estáis viendo. Esto le iba a deciros que no sé cuándo fue la última vez que se podó, a mí me han comentado que llevan unos 8 años por ahí sin tocar. Entonces aquí la poda es complicada, vamos a acercarnos a ver qué vemos por dentro. Aquí ya estáis viendo el jaleo que hay, la cruz muy alta, los nuevos parcielos, esos ya no van a bajar. Y aquí se puede ver una sangría vieja. Vamos a limpiar para que la apreciéis, veis, está el corte y el olivo ha crecido alrededor de la sangría. Luego aquí tenemos unos nuevos, que están donde no nos interesan, pero no podemos hacer otra cosa que conservar ahora mismo. Porque hay que quitar todo lo que va para arriba, para que este olivo pueda coger sol, para así producir energía para hacer frutos. Entonces aquí nos acercamos y vemos negro, pero negro ya de unos pocos años. Aquí hay una ventaja que tenemos ya aquí nuevo, hay un costado que lleva mucho tiempo dejado y hay nuevo. Esta vamos recta para arriba, lo suyo va a ser quitarla porque está también dentro de la oliva y esta rama no nos interesa, esta la vamos a quitar. De esta de abajo, ahora que estamos en la cabeza de arriba, comento, esta hay que quitarla, esa hay que quitarla. Aquí la vamos a quitar a la vieja, esa, que van encima de esta y la vamos a dejar así, que tenga bastante luz. Luego, como vamos a quitar esta, de ahí, pues vamos a quitar este negro también, quitado, para que críe, que luego podamos quitar el día de mañana ese negro. Este negro, este negro lo vamos a conservar, ya que no tiene chupones para arriba porque tiene la rama de este negro que va a lo alto y claro, pues lo podemos conservar un tiempo hasta que criemos los nuevos de este negro que vamos a quitar. Ahora, ¿qué os parece? Son olivos, como os he dicho, complicados. ¿Por qué no se han podado antes? Porque toda la gente que arrenda esta oliva, pues no ha querido hacer el trabajo porque aquí, si pica las ramas como estoy haciendo yo, tienes que podar cuatro olivas a cordonar, luego de arriba hay que podarlas con las ramas enteras para arrastrarlas, trozarlas aquí y luego volver a bajarlas a cordonarlas. Y así en aquí para arriba, el que más tiene son cinco hilos, cinco hilos a bajárselos ahí para que luego te los piquen y luego de ahí para abajo otros tres hilos y luego los de abajo hay que subirlos al carril, pues ya me diréis el trabajo que tiene esta finca. Bueno, pues como siempre, ya la estáis viendo, vamos a podarlas. Bueno, pues ahí estáis viendo el gran cambiazo que ha dado el olivo. Ya sé que le quita mucho, pero es que en este olivo de esta clase hay que vaciar siempre demasiado el centro para que así pueda criar nuevos, porque si no, estamos condenados a nunca renovar el olivo. Y estos son olivos tan fuertes, con tanta carga de leña, que no corren riesgo de quemarse. Sí podemos ver ese negro ya quemado, de otras podas que han habido, pero es con lo que estamos trabajando y es lo que hay. También puede ser que en su día, como cortaron aquí, dejó de subir la savia y estos cortes también son cortes que cuando se dan, todos estos vasos se paran, entonces se seca, pero no tiene por qué ser quemado, porque si seguimos al quemado, como muchos dirían, aquí tenemos otro corte. Entonces, no siempre tiene por qué ser quemado. Y cosillas, pues ya estáis viendo cómo queda. También he de decir, que el otro día me comentó, del estilo poda jaén, que por qué cortaba sin tener brote, pues ya estáis viendo por qué. Porque son olivos que no tienen brote, estamos cerrados. Un olivo de ese tipo, tú no puedes buscar papadai con brote, porque si lo haces así, nunca lo llega a poner en producción y no le saca rentabilidad al olivo. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hemos hecho y explicaros cómo ha sido la poda y algunos consejos. Este negro ya habéis visto que lo hemos quitado. Dentro de dos años tendremos aquí una buena cría, porque seguramente las pastugas salgan con muchísimo vigor y dentro de dos años nos encargaremos de este. ¿Por qué? Porque ya también me encargo de quitarle unas ramillas para darle luz a esa cría. Dentro de dos años estará cría, nos llevaremos por delante a este y quizás a aquel también nos lo llevaremos, porque ya tendremos esa cría y esa de ahí tendrá un buen tamaño como para ocupar ese sitio. Y ya tendremos el olivo casi renovado. ¿Por qué digo casi? Porque si nos bajamos hasta de aquí, que hemos limpiado, a mí la cabeza tan alta no me gusta, como sabéis, y yo pues siempre tiendo a bajarla. Aquí he dejado un pequeño tosconcillo, donde me gusta a mí la cabeza. Y el día de mañana cuando esto críe, seguramente dentro de seis, ocho años, pues ya me iré encargando de dejar sitio para ir quitando eso. Al día de mañana, por donde tiene la sangría, quitado. El tronco por donde sube la savia para la rama, nunca puede tener una sangría por debajo de la rama que te cría la aceituna, porque estás perdiendo energía y cosecha. Estáis viendo cómo ha quedado. Aquí también la hemos quitado una, porque venía, esto se quedaba muy apretado, y luego el producto no entra bien. Lo que nos interesa es que cuando vengamos curando, que el producto no entre por todo. Y luego ese corte atusado que veis ahí, dentro, ya sabéis que lo hago así para que no críe, porque dentro de las dos olivas nunca me interesa la cría. Ya tiene ahí una poquilla, de algunos que se le quitó y estaban ahí enratanados, este año pegarán el tirón también. Bueno, pues espero que os haya gustado, y si os ha gustado este tipo de poda, lo decís, todos los días subo un vídeo mientras estemos por aquí. Pues como siempre, un saludo a todos, invitaros a que os suscribáis, para que así podamos seguir creciendo, y vayáis viendo vídeos de este tipo de poda, ya que nos encontramos por internet que hay muy poco contenido haciendo estas cosillas. Son olivas muy viejas, tienen follaje porque el año pasado la empezamos a curar, han respondido muy bien con el tallo, están cansadillas, y ahora con esta poda y con las curas que le damos, veréis como esta oliva se pone al día. Que como siempre os digo, estos vídeos van dedicados al cultivo del olivo, y del pistacho, claro está. Venga, pues como siempre, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.